El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 3 de Mayo, del Libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo, su Redentor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con Él ni eran fieles a su alianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero Él sentía compasión de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy 3 de mayo de 2022 estamos celebrando esta fiesta en Colombia de la exaltación de la cruz, de la Santa Cruz por la cual Jesucristo nos ha redimido. Y es que el Señor hoy, a través de este Evangelio, nos recuerda cuánto es el amor del Padre por cada uno de nosotros que somos pecadores. Y con esa ejaculatoria que decimos en el Viacrucis, y la cual recordamos hoy en la exaltación de la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Tú y yo hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesús, para que ya no seamos esclavos del pecado, del demonio, del mundo, de nuestra concupiscencia de la carne. Que podamos ser libres por la sangre preciosa, por ese sacrificio que el Señor ha hecho, por todos los hombres para que se salven, para que conociendo este gran amor que ha manifestado Dios, al enviar a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para abrirnos nuevamente las puertas del cielo. Abramos hoy nuestro corazón a Jesús, y reconozcamos en nuestro corazón las miserias, los pecados, las debilidades que tenemos cada uno de nosotros, y entreguémosle al Señor. Señor, te entrego este pecado, este pecado con el cual no he podido, Señor, con este pecado que he combatido durante tanto tiempo, Señor. Si tú quieres, Señor Jesús, puedes salvarme. El Señor te va a responder que sí te quiere salvar, que quiere darte una vida nueva, que quiere darte esa vida eterna, que Él nos ha prometido a todos los que creen en Él. Recibamos a Jesús como ese Salvador, como ese Redentor, como ese Hijo de Dios, que ha venido a rescatarnos y a abrirnos nuevamente las puertas del cielo. Miremos al Cristo crucificado, que es el mismo resucitado, y a través de sus llagas pidámosle al Señor la gracia de curarnos de nuestros pecados, de dejar de amar todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, de ofenderle al Señor con nuestros actos cuando le ofendemos a través del pecado, cuando no amamos, cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, cuando juzgamos, cuando criticamos a los demás, cuando nos hacemos jueces de nuestros hermanos, cuando vivimos en la mentira, cuando vivimos en los robos, en los adulterios, en las fornicaciones. Hoy el Señor Jesús viene a rescatarte con su mano poderosa. Hoy el Señor Jesús quiere darte esa salvación y esa vida eterna hoy, en este ahora, en este tiempo presente que el Señor nos regala, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para mirar al crucificado, que también es el resucitado, y que Él nos dé la gracia de una santa conversión. Madre Santísima, ayúdanos a vivir el Evangelio de Jesús, amando, perdonando, siendo humildes, reconociendo nuestro pecado ante el Señor, y buscando a aquel sacerdote para que nos dé la gracia de recibir ese sacramento de la reconciliación. Todos necesitamos recibir el perdón de Dios, todos necesitamos perdonar a los que nos han hecho algún mal, y todos necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por todo aquello que hemos hecho mal, o aquello que hemos dejado de hacer. Señor nos restaure, que el Señor nos sane, que el Señor nos limpie con su sangre preciosa, con su sangre poderosa, y podamos ser católicos convertidos, católicos llenos del Espíritu Santo, que en este tiempo pascual, podamos abrazar la cruz de cada día, y amar, amar como Cristo nos ha amado, amar como el Señor nos pide que amemos, perdonando, reconciliándonos, y mirando en el rostro de los demás, el rostro de Cristo. Madre Santísima, danos tu bendición maternal, y que el Espíritu Santo nos ayude a convertirnos y a volvernos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.